Bueno, pues primero agradecer a Dios por la oportunidad de estar acá presente. Estoy acompañando a nuestro señor Contralor, Catalino Correa, quien es un hijo de este pueblo y un gran hermano. Aparte, pues venimos a darle todo el apoyo al béisbol de esta región y también queremos ir a visitar algunos campos de pequeñas ligas para ver lo que podemos hacer y ayudar también en cuanto a eso. Una larga trayectoria en la crónica deportiva. ¿Tiene algunos planes de junior en la Liga Invernal Dominicana? Bueno, recuérdate que estoy como comisionado nacional de béisbol y entonces eso me impide estar con algún equipo de manera particular. O sea, estoy con todo. ¿En el futuro, luego de salir a esa posición, tiene planes de dirigir la pelota invernal o comandar un equipo en la Liga Invernal? No, lo que yo quiero seguir haciendo es tratar de ver cómo podemos ayudar a que el béisbol en la República Dominicana pues siga mejorando, que la industria del béisbol siga creciendo y que nuestros jóvenes tengan mejores condiciones para seguir jugando béisbol. Un mensaje a la gente en la Liga Invernal.com. Bueno, que estamos acá, que cuenten con la oficina del comisionado de béisbol en lo que nosotros podamos ayudarlo. De hecho, queremos ir a visitar varios pueblecitos que nos va a acompañar nuestro hermano, el señor Contralor, para nosotros allí anunciar la reparación de los estadios de pequeñas ligas que tienen ahí. Muchas gracias. Atención, lanzadores de honores, Catalino Correa, Freddy, nuestro contralor y el comisionado de béisbol, Junior Novoa. Reciben de este lado, de este lado donde está Laureano, él en espinal y del lado donde está la reina de San Marrero, Devinso Romero, dos pilares del béisbol profesional de nuestra República Dominicana. Ahí están ellos, se están cuadrando. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Y Laureano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al diputado Jorge Caboli, que llegó al final, a nuestro coronel Tito Mena, nuestro comandante. Gracias por venir.